Hola, yo soy RyoTorres23 y bueno, en esta ocasión me gustaría agradecerles a todos por el apoyo, ya somos mil suscriptores en el canal y bueno, les traigo una noticia muy importante para mí, los que me sigan en Twitter probablemente ya se enteraron y es que el día viernes Supercell y Gamergy han anunciado la incorporación de Clash of Clans a el evento y bueno, los que no conozcan a Gamergy, es el mayor evento de eSport en España y se celebraría el día 21, 22 y 23 de junio en Madrid como parte del evento fuimos invitados a los dos equipos clasificados al Mundial de Alemania que se celebrará en octubre que somos Team Queso, campeón del clasificatorio de abril contra Tribe Gaming, campeones de marzo y bueno, en el evento jugaremos una guerra en vivo, será la primera vez que nos enfrentemos y también les quería compartir estos resultados de la guerra que tuvimos el día de ayer en el que jugamos la copa de los ayuntamientos, el día de este mes tocaba el ayuntamiento nivel 5 y un torneo organizado por ESL en verdad no es tan fácil este torneo puesto que son solo ayuntamientos 5 solo puedes usar tropas en castillo de ese mismo nivel y bueno, en la primera guerra estuvimos muy sufridos, casi la perdíamos contra Marshalls V en la ronda de 512 equipos nos hicieron dos ataques de 3 estrellas, nosotros no nos quedamos atrás también respondimos igual con dos ataques y al final se definió en porcentaje, en verdad la diferencia fue mínima, un edificio pudo haber hecho la diferencia pero bueno, afortunadamente nos alzamos con la victoria y avanzamos a la siguiente ronda de 156 equipos y bueno, nos acercábamos cada vez más al campeonato en el que podríamos ganar hasta 25 mil dólares que dividió entre 5, pues nos tocaría 5 mil a cada quien y en esta segunda ronda nos tocó enfrentarnos contra Elite Guarneos un rival que nos plantó cara también bastante no se definió la guerra sino hasta el último instante en el que ellos estaban haciendo un ataque masivo, 5 ataques y bueno, yo nuevamente abrí la guerra con 3 estrellas en esta ocasión igual repetí mi ataque, en verdad estoy muy cómodo con él puesto que en TH5 los globos tienen muy poca vida y muy poco daño los gigantes tampoco me gustan mucho, no siento que tanqueen tanto así que decido usar este ejército y bueno, en verdad la base no se me hizo muy complicada fue un poco fácil hacerle las 3 estrellas y conseguimos una victoria más esta vez en la ronda de 256 equipos y bueno, estábamos cada vez más cerca el día de ayer se jugaron 4 rondas y bueno, ya teníamos 2 ganadas en el momento nuestro siguiente rival iba a ser Darksiders pero no sé qué les pasó, no se presentaron y bueno, al final tuvimos la victoria por default no fue necesario jugarla así que tocó prepararnos para la siguiente ronda la siguiente guerra que nos tocó contra el rival EGA a decir verdad, esperábamos una guerra más dura puesto que solo quedábamos 64 equipos vivos en el torneo pero bueno, no se les dieron las cosas hicieron bastantes ataques fails y bueno, nosotros respondimos con 3 ataques de 3 estrellas pero uno de 1 estrella así que logramos sumar 2 estrellas con lo que ganamos contundentemente esta ronda pues yo volví a repetir mi ataque en verdad, no le veo muchos ishiste al ataque solo es tanquear bien la salpicadura y bueno, meter las cosas por donde deben ir los diseños que tenían eran bastante malitos así que eso facilitó que quisiéramos más ataques de 3 estrellas y bueno, nos terminamos alzando con la victoria por mi parte yo estoy contento con mi actuación del día de ayer pues hice 3 ataques y en los 3 hice 3 estrellas espero el día de mañana seguir con el mismo ritmo y que logremos coronarnos campeones si quieren seguir el torneo abajo en la descripción les voy a dejar el link del torneo ahí mismo van a poder ver los brackets cómo se van actualizando después de cada resultado y también les dejaré el enlace a mi twitter en el que podrán enterarse rápidamente de cualquier información relacionada a Team Queso o a mí y ahí mismo publicaré probablemente mañana el enlace al directo de nuestras guerras por si gustan posarse a apoyar y bueno, eso es todo por hoy nos vemos